Hola, yo soy Elvis. Ricky Restrepo. Y yo soy Natalia. Somos Estados Alterados. Gran saludote para CaracolTV.com Una mirada sobre el festival. Pues la mirada sobre el festival es que es su segunda edición, que en Medellín está llena de espacios sonoros y visuales y que nosotros como Estados Alterados nos sentimos felices de ser parte de un comienzo, de un algo que estamos riguros que va a posicionar a la ciudad, va a seguir abriendo las puertas como siempre a todo el mundo. Comentario sobre Apocalipsis, la película con la que vamos a abrir mañana. Cuando esa película se estaba filmando, la que en ese momento era mi novia fue extra de la película y la película se grabó en un bar al que llevamos mucho. Entonces hay un vínculo bacano con eso también. Creo que es muy importante resaltar que haya un festival de cine en Medellín. Hacer cualquier tipo de festival requiere mucha energía, requiere muchos esfuerzos. Y cuando es un festival de cine, no solamente es como el esfuerzo y la energía que se pone en el festival, sino lo que se está dejando en la ciudad. Es supremamente importante que en Medellín tengamos este festival de cine. Una canción para entender el festival Miradas. No sé, en este momento se me acaba de venir a la cabeza una canción de nuestro anterior disco, del intruso armónico que se llama Quiero Más. ¿Me suena a eso? Pues Guayaquil. Es una canción que hace referencia a este barrio tan tradicional del centro de Medellín y que refleja todo un cambio y toda una evolución en la ciudad. Para mí fue el prototipo. Pero fue porque tenemos como la dicha de que sea Apocalipsur la película que se va a mostrar ese día. A comienzos de los 2000 yo trabajé con el Festival Internacional de Poesía de Medellín y yo entré simplemente porque me ofrecieron un trabajo ahí de leer unas cosas de poemas de otra gente. Y hasta ese momento yo tenía la idea de que la poesía era esta cosa declamada así, súper seria. Vino a la pereza. Y llegué al Festival y me empecé a enterar que había gente que hacía poesía rapeada, que hacía poesía con ruido, que hacía poesía humorística. Unas cosas increíbles. Pues me cambió completamente el panorama. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. Yo creo que todos tenemos esta idea de que el cine colombiano es la violencia y el arco y no sé qué. Vengan a ver para que se den cuenta que esto es otro universo pelotenaz. De apostarle a miradas hay algo tan sencillo como cuando ves quién está liderando este proyecto. Para nosotros fue muy gratis recibir una carta de invitación de Víctor Gaviria, un referente en el cine colombiano, un referente en el cine, digamos, latinoamericano. Y cuando recibimos su carta de invitación y quién está rodando el Festival Miradas, yo creo que cuando hay una combinación de comunidad, ciudad y espacios públicos, bienvenidos sean y aquí estamos los estados alterados. Y porque hay que apostarle sí o sí a la cultura, a la música. Hay que apostarle a la poesía. Hay que apostarle al cine. Hay que apostarle a todo lo que enaltece en su máxima expresión al ser humano. Yo creo que los cineastas y los grupos de cine, más que nadie saben que es unir fuerzas para hacer algo. Entonces, que haya un Festival de Cine en Medellín, vuelvo y repito, que nos hayan invitado es una maravilla. Estamos dichosos de hacer parte de esto y hacer parte, sobre todo, del nacimiento. Es muy bello que estemos siendo parte de eso porque el Festival es nuevo. El cine es un estado alterado. Yo creo que el cine es muchos o todos los estados alterados. El cine, yo lo veo desde el mismo ángulo. Es infinidad de colores, infinidad de emociones. Y ser parte activa del cine, como hemos tenido la fortuna nosotros de ser parte de bandas sonoras del cine, sabemos el significado que se tiene dentro de la imagen, los diálogos, pero cuando es integrado con una música que resalte lo que está sucediendo, es maravilloso. ¿Qué vamos a decir yo? Ya. Nosotros, la última vez que tocamos en el Carlos Viejo, puede haber sido en 1995, póngale. Vamos a volver a pisar ese lugar después de mucho tiempo. Y vamos a llegar en un Festival de Cine con una película que es muy acerca también de ese momento y de ese movimiento. Entonces, va a ser un concierto muy especial. Siempre tocar en la casa es muy especial, pero además, en este lugar, en este momento, no se lo pierdan porque esto va a estar muy bravo. Bueno, queremos hacerles esta invitación. Mañana es sábado, sábado 26 de noviembre. Vamos a estar en una versión más del naciente Festival Miradas en el Carlos Viejo, Teatro al Aire Libre emblemático. Vamos a tener varios momentos en el día de mañana. Las puertas se abren a las cinco y media de la tarde. Vamos a tener una proyección de videoclips, la proyección de la película Apocalipsis. Y luego tendremos, para finalizar, el concierto de Estados de Perón. Por invitados especiales. Exacto. La familia, acérquense. Todas las edades, acérquense. El Carlos Viejo va a tener una ceremonia mañana. Una ceremonia de música, cine, imagen y un arte audiovisual. Y muchos invitados. Hay muchas sorpresas, no se lo pueden perder. El Carlos Viejo es una friscila.